El sistema nacional de protección civil del gobierno del presidente Nayib Bukele está trabajando para salvaguardar, para asegurar que cada una de las personas que habitan y cohabitan en esta zona tengan todo lo necesario para hacer una evacuación rápida a fin de que puedan salvaguardar su vida. Continuando con el monitoreo, hemos hecho un trabajo muy importante con la Dirección de Observatorio de Amenazas, hemos estado monitoreando constantemente. Es importante que se mantengan pendientes de todas las fuentes oficiales del gobierno del presidente Nayib Bukele. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República